Hola, soy Gabriela y voy a hablarles sobre ELAN 5.9, un programa de gran utilidad en la documentación de lenguas. ELAN puede funcionar con un sistema operativo Windows, Mac OS o Linux. Nos permite trabajar archivos tanto de audio como de video en varios formatos, incluidos MP3 y WAV. Facilita la transcripción alineada de grabaciones con uno o varios hablantes, porque lo que es de gran utilidad en la traducción, en el clasado y también para realizar consultas. Podemos trabajar subtitulación de videos, crear un corpus con transcripción para la documentación de lenguas, tanto orales como de señas y se utiliza en áreas como la lingüística, la educación, la psicología y otras. Es posible disminuir la velocidad de reproducción del video. También nos permite tener varias líneas o tiers, además de introducir comentarios y muestra las ondas del audio, siempre que el formato sea WAV y es de libre acceso. Podemos descargarlo en el sitio oficial de The Language Archive y cuenta con un manual actualizado. Bien, una vez que yo ya descargué el ELAN 5.9, entonces lo voy a abrir y esta es la pantalla que voy a ver. Entonces voy a dar clic aquí en donde dice File y voy a dar clic en Nuevo para crear mi proyecto. Después voy a dar clic aquí en Agregar Media File y yo ya tengo mi carpeta con los documentos, con los archivos que quiero trabajar. Como ven, el ELAN 5.9 reconoce MP3, WAV y MP4. Yo voy a seleccionar el MP4 porque tiene el video y yo quiero tener el video, pero también quiero tener las ondas. Entonces voy a dar clic de nuevo y voy ahora a seleccionar el formato en WAV. Ya tengo yo los dos archivos con los que quiero trabajar, el MP4 con el video y el WAV para tener las ondas. Entonces voy a dar clic aquí en OK y ya mi proyecto se abre. Aquí yo tengo el video y aquí tengo las ondas que yo considero son de utilidad. Puedo ampliarlas un poco más y estas me van a ayudar para identificar en qué partes hay producción por parte de mis participantes. Aquí las tengo y estas partecitas donde las ondas son más pequeñas, pues entonces aquí hay silencios. Bien, una vez que tengo yo esto, también vemos que aquí en los controles yo puedo regular el volumen y aquí aparecen los dos archivos que tengo, el MP4 y el WAV para poder regular también el volumen de ellos o para poder silenciarlos, si así lo quisiera. Y después tengo estos controles que están aquí, debajo del video, justo debajo del video. Están unos hacia la izquierda y otros hacia la derecha, unos para ir hacia atrás y otros para adelantar. Entonces yo tengo Play y el que sigue es también con el símbolo de Play, una rayita roja y un símbolo de más. Este lo que me va a permitir hacer es que va a permitirme adelantar un píxel. Adelantar un píxel es mínimo. Yo aquí, por ejemplo, estoy en el segundo 6.810. Si le doy clic aquí, avanzo al 6.820. Ni siquiera es un segundo. 6.830. El siguiente me va a permitir avanzar un frame que también es mínimo. 6.830. Ahora estoy en 6.863. Y el siguiente que tiene el número 1, ese me va a permitir adelantar un segundo. Voy a dar clic aquí. Ahora estoy en el segundo 7.863. Ahora estoy en el segundo 8.863. El siguiente me va a permitir avanzar como todo lo que tengo aquí en la pantalla, lo que puedo ver en este momento. Entonces, ahora estoy en el segundo 8.863. Si le doy clic, ahora estoy en el segundo 21.753. Y el último me va a permitir ir hasta el final del video. Los que se encuentran del lado izquierdo harán exactamente lo contrario. Irán, ahora estoy hasta el inicio del video. Y también tengo estos otros botones que se encuentran aquí debajo de donde dice selección. Ahora lo que tengo que hacer yo es con los textos de mi trackpad, seleccionar la parte que yo quiera. Y aquí, si yo doy clic aquí debajo de la selección, voy a tener control solamente sobre esta selección. Si doy play aquí, solo se va a reproducir la parte que yo seleccioné. Y no todo el video, pero si yo he seleccionado esta parte, pero doy clic a los botones que están debajo del video, entonces va a reproducirse el video, no solamente la parte que yo seleccioné. Ahora aquí mismo, en esta parte que he seleccionado, debajo de estos botones, bueno, en estos botones, aunque corresponden a la selección, está otro que es el del modo loop. Si yo lo selecciono, lo que va a hacer es que a la hora de darle play, esta parte seleccionada va a continuar reproduciéndose una y otra vez, lo que me va a permitir escuchar en repetidas ocasiones la misma parte seleccionada y también yo podría controlar la velocidad. Esto va a ocurrir hasta que yo lo detenga. Puedo también no tener seleccionado o seleccionarlo solo para algunos momentos. Otra herramienta útil es ir aquí a esta sección de vista y dar clic aquí en los atajos, en los shortcuts. Y aquí tengo qué teclas podría utilizar yo como atajos generales y también para el modo de anotación, como crear tiras, copiarlas. Entonces, puedo imprimirlo para tener un apoyo. Ahora, una vez que tengo esto, es importante guardar mi archivo. Entonces, voy a ir a File y voy a dar clic en Guardar Cómo y voy a entonces a guardar mi documento. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Aquí está, Guardar. Ahora, aquí mismo en la sección de File, también hay una parte que es un respaldo automático. Pueden no tener activado el respaldo automático o activarlo para que se realice cada minuto, cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 20 o cada 30 minutos. Yo prefiero que este sea cada minuto porque en caso de que el programa cierre o haya algún problema con la computadora, solo habré perdido máximo un minuto de trabajo. Una vez que tenemos esta información, entonces podemos pasar a la creación de tiras y a la transcripción. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear los tipos de tiras. Yo quiero tener tres tipos. Quiero insertar la transcripción, la traducción. Quiero una tercera que es para las notas. Entonces, voy a ir aquí a Tipos. Y voy a dar clic en Agregar Nuevo Tipo de Tira. La primera que voy a agregar es la de la transcripción. Que va a ser la tira independiente. Aquí está la transcripción. Entonces, solamente agrego transcripción y le doy clic aquí en Agregar y ya está aquí. La siguiente que quiero es la de la traducción. Pero esta tira de la traducción va a estar ligada a la transcripción, entonces, o va a ser una tira hija. Entonces, voy a ponerle aquí, la voy a ligar a Simbólica Association. Va a depender de la transcripción. Y doy clic en Agregar. Y después creo la siguiente que es la de Notas. Ahora, las notas también van a estar ligadas a la tira madre que es la de la transcripción. Entonces, tengo aquí las notas y tengo Simbólica Association y le voy a dar clic en Agregar. Ahora voy a cerrar aquí y voy a ir a las tiras. Aquí en Tiras voy a agregar Nueva Tira. Ya tengo una que es la que me da como el programa de manera inicial. Y la tira que voy a agregar, yo tengo cuatro hablantes en este video. Entonces, tengo los padres, el papá, la mamá, un hijo y una hija. Yo les voy a poner unos códigos. El hijo va a ser el masculino 1 y el papá el masculino 2. La hija va a ser femenino 1 y la mamá el femenino 2. Entonces, la primera tira que voy a crear es la de la transcripción. Y voy a empezar con el masculino 1, que es el hijo. Entonces, ese es mi nombre de la tira, transcripción masculino 1. Mi participante, pues, es el masculino 1 y el anotador soy yo. Y le voy a dar clic aquí en Agregar. Es la de la transcripción. Como pueden ver, aquí ya aparece. Ahora, la siguiente que voy a crear va a ser la de la traducción. Igual va a ser la traducción del masculino 1. Mi participante sigue siendo el masculino 1 y el anotador sigo siendo yo. Pero ahora, esta tira ahí, esta tira de la traducción, va a depender de la tira madre, que es la de la transcripción. Entonces, aquí en donde dice tira madre o parent tira, voy a dar transcripción en la 1. Y esta es la tira que corresponde a la traducción. Ya la tengo aquí en tipo de tira y le doy Agregar. Y ya aparece aquí. Y aquí aparece que está ligada la tira madre de la transcripción y el tipo de tira es de la traducción. Ahora, la siguiente que voy a crear es la de Notas. Notas para el masculino 1. Mi participante sigue siendo el masculino 1 y el anotador sigo siendo yo. Ahora, esta también va a estar ligada a una tira madre que sigue siendo la de la transcripción. Y el tipo de tira ahora es el de Notas. Y le voy a dar clic aquí en Agregar. Listo. Ahora ya puedo cerrar. Ya creé yo mis tres tiras o líneas. Ahora aquí, para que yo vea que es efectivamente la jerarquía y aquí le voy a posicionarme aquí en donde creé las tiras, pueden ver que al posicionarme también salen las características y si está ligada a una tira madre. Por ejemplo, esta está ligada a una tira madre. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a dar clic. Y me va a salir este cuadro. Y lo que voy a hacer yo es que voy a seleccionar en Sort Tiers, voy a seleccionar que las acomode por jerarquía. Y aquí está. Ahora que le doy clic en acomodarlas por jerarquía, ya podemos ver que la tira madre es la de la transcripción y que la traducción y las notas dependen de ella. Ahora, yo voy a crear, voy a hacer exactamente lo mismo para tener las tiras para cada uno de los hablantes. Puedo crearlas una por una o puedo copiarlas. Entonces, yo las voy a copiar y voy a ir aquí a tiras y voy a dar clic en copiar tiras. Voy a seleccionar la de la transcripción y voy a dar clic aquí en que también quiero copiar las tiras dependientes. Voy a dar clic en Next. Y de nuevo voy a dar clic en Next. Y en Terminar. Ahora, ya tengo aquí yo un nuevo juego de tiras. Pero, como pueden ver, se copiaron con el mismo M1. Ahora yo estas tiras las quiero para el masculino 2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a volver a ir a tiras y voy a seleccionar cambiar los atributos de la tira. No van a salir todas las tiras. Entonces, voy a ir a esta de aquí y en lugar de que sea el masculino 1, voy a poner el masculino 2 y ahora mi participante va a ser el masculino 2 y le voy a dar cambiar. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el resto. Va a ser la traducción masculino 2. Mi participante es el hablante 2 y le voy a dar cambiar. Y voy a hacer lo mismo con todas. En las notas también son para el masculino 2. Voy a dar clic en el participante para el masculino 2 y voy a darle cambiar. Ya puedo cerrar. Ahora ven aquí, ya tengo la transcripción para el masculino 1, la traducción para el masculino 1 y las notas para el masculino 1 y también tengo lo mismo para el masculino 2 en la traducción y las notas para el masculino 1 y el 2. Y voy a hacer exactamente lo mismo ahora con los femeninos. Una vez que yo ya he hecho todo esto, ahora voy a empezar a segmentar. Bien, ahora para segmentar, entonces yo me voy a posicionar en una sección. Puedo hacer un poco más grandes las ondas para ver las partes en las que hay interacción por parte de los hablantes en las que hay producción oral y puedo seleccionar esa zona. Entonces aquí está. Puedo seleccionar esta zona y puedo utilizar estas flechitas de aquí para asegurarme de que la lectura es la que, o de que esta es justamente la sección que quiero transcribir. Entonces me voy a seleccionar aquí y me voy a posicionar en la tira madre, que en este caso es la transcripción del masculino 1 y voy a dar clic ahí y entonces se introduce el primer segmento. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con todas las partes que yo quiera segmentar y con todos los hablantes que yo tenga o todos los que tengan parte en la conversación o en el video que yo haya que esté trabajando. Ahora ya las tengo, ya tengo mis segmentos aquí. Ahora yo puedo ir cambiando de un segmento a otro con estas flechitas de aquí arriba y se irán moviendo o puedo cambiar también de tira. Ahora ya estoy en la tira de arriba o en otro participante y moverme hacia los lados o bajar. Ahora, si yo me posiciono aquí y escucho que este segmento no lo seleccione bien, puedo dar clic en Alt y jalarlo o reducirlo dependiendo del segmento. Puedo ampliar el segmento para que abarque más o puedo darle Alt y posicionarme en el centro y moverlo del lugar en caso de que no haya seleccionado la parte correcta. También puedo disminuir su tamaño tanto del lado izquierdo como del lado derecho seleccionando entonces Alt. Una vez que ya lo tengo, entonces ahora yo doy clic. doy doble clic en el segmento y entonces empiezo a hacer la transcripción y haré exactamente lo mismo para el caso de la traducción. Me voy a posicionar en esa tira, voy a dar doble clic y entonces voy a introducir también las notas y la traducción según cada uno de los casos. Esta es una forma en la que podríamos trabajar las tiras aunque hay otras hay otras formas en las que también podríamos crear tiras.